El cuerpo quedó tendido afuera de la entrada principal de la unidad de salud de la colonia Santa Lucía en Ilopango. Las personas que fueron atacadas, que son víctimas, pertenecían al gremio policial, los cuales estaban realizando una diligencia, verdad, aquí en esta zona, y fueron atacados por dos personas pertenecientes a la Mara Salvatrucha. La persona fallecida no pudo ser identificada, pero autoridades aseguraron que pertenecía a estructuras criminales. Son personas que se aluden dentro de lo que es la estructura como posteadores o vigilantes, verdad, encuentran pues vigilantes, expectativas de quienes pues llegan al lugar donde ellos están vigilando. Los investigadores estaban destacados en Zacatecoluca y llegaron a la unidad de salud para hacerle un chequeo a un menor que lo trasladarían a un centro de readaptación. Fue cuando recibieron el ataque por parte de sujetos pertenecientes a pandillas que delinquen en la zona. Un agente policial pues en el intercambio de disparos resulta lesionado y la persona fallecida que tenemos acá resulta pues fallecida. La policía desplegó un dispositivo para ubicar a más de cinco sujetos armados que huyeron luego del tiroteo. El operativo llevó a las autoridades a descubrir una casa destroyer donde funcionaba un negocio de videojuegos y servía de fachada para que delincuentes se resguardaran y planeaban las extorsiones en la zona. En el momento del ataque no sabes si aquí se vinieron a refugiar los sujetos. Supuestamente aquí, pero los compañeros que vinieron de primero no encontraron a nadie, pero tuvieron que romper la puerta. En el interior de la vivienda se encontró ropa, celulares y hasta documentos y libros donde estaban los nombres de personas a quienes se presume extorsionaban. Al cierre de la nota no se reportaron capturas. Camerógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión.